Si nos trabamos de Kiko Porque lo hago bien tranquilo Voy sacando rimas buenas suenan con estilo Yo te demuestro como lo voy a decir De silo, que voy haciendo fichar de verdad Con estilo de nuevo lo digo Pero cuando sigo voy a demostrar como es que lo hago Conecto acá con mi amigo, discúlpame Que me trabo, pero igualmente Yo saco palabras y te las clavo Entendés como es que lo hago cuando puedo fluir La verdad que llevo un día sin dormir Pero la verdad es que el alma me dice Que me pongo a improvisar y que tengo que seguir Entonces sigo Cuando lo hago bien piola Saca ritmo en la rocola No puedo la guitarra Muy bien Un aplauso